La Gafas Música 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 No creo que las gafas te ayuden mucho Ahí esta poco lejos perfecto en verdad el barco esta viajando asi de vertical con el gato incluido ay que bicho mas wow es un bicho que hay que matar pensaba que era un bicho pequeño no habia visto este bicho aun en un momento esto va a complicar la instalacion del campamento espera si igual quieres que el cazador baje primero o no que cojones era la piedra eso no lo esperaba para nada si la vida te da limones prendeles fuego wow esto es el si estamos ya dentro del cuarto mapa aunque creo que lo primero que voy a hacer será comer porque seguramente habrá algo que luchar pero eso estamos en el valle putrefacto rotten vale este mapa por lo que he leido tanquea bastante los fbs de la gente y estoy ahora mismo jugando una semana y media después de haber salido el juego y aun no habido un solo parche para arreglar nada a ver como funciona todo pero ahí lo tenéis el valle putrefacto me gusta mucho como se ve osea si falta color pero le da un punto ese ese factor me gusta como se ve eso era un pajaro muerto bueno supongo que tendre que wow el mapa es mas pequeño de lo que me pensaba o es que es mas vertical bueno es como de los mas pequeños que ha habido supongo que tendre que ir y encontrarme a ver que me que encuentro por ahí de momento tengo el primer rastro de algo que no sabemos que es bueno lo he visto por primera vez durante menos de dos segundos tenia uno al lado pero bueno pero lo quiero para mi casa no se lo que es un buitresauro pero tenia buena pinta esto creo que es algo para matar si es algo para matar ha reventado esto es el efluvio procura no tocarlo oh vale el que no tengo que tocar por lo que veo hay un aliado ahí oh es un gato perfecto este sitio esta lleno de vapores raros no los respires o perderas salud estoy perdiendo salud no puedo evitarlo lo siento si montas un monstruo aqui intentaremos actuarlo oh ahi esta ahhh creo a ver la misión me dice de avistarlo no me dice de matarlo no no creo que sea una mala idea matarlo aunque bueno si que es verdad que estoy en una zona donde pierdo constantemente vida supongo que habrá que acostumbrarse pero en fin ya podemos hablar un poco sobre el equipamiento que estoy llevando ahora mismo llevo como podéis ver un glaive es la primera vez que lo llevo durante toda la serie y he intentado practicar un poquito con el glaive antes de llevarlo para esta misión aunque si que es verdad que igual necesito un poco de entrenamiento en coger los bueno conseguir los jugos antes de dos minutos por lo menos por lo que tengo entendido el jugo rojo es el mas importante realmente los demás no importan mucho mas pero si puedes conseguir los tres mejor por cierto lo que he dicho antes de que el el juego esta tanqueando FPS a lo bestia es cierto me esta bajando creo que a 30 o a menos en algún momento hay muchísima nivela por todas partes y creo que eso es lo que lo esta causando wow es verdad tengo los gatos aquí ayudándome lo he dicho justo justamente antes lastima que esta arma que tengo la arma es de Anjanath vale tendría que ser mas o menos buena y es potente pero tiene un afilado horrible y tengo que afilar de cada dos segundos bueno por lo menos la trampa me ha salido para afilar wow le he tirado después de haber sido atrapado por la trampa hay un montón de bichos por en medio que están siendo un poco una molestia pero eso esta arma realmente tiene muy buena pinta puedes hacer bueno en Monster Hunter World han mejorado muchísimo bueno han mejorado muchísimo esta arma y por fin tengo he dicho por fin tengo no se donde esta el jugo naranja pero eso en este Monster Hunter han mejorado mucho este bueno esta arma al menos aéreamente ahora cuando saltas puedes hacer una esquiva aérea y no se si pueden hacer mas con mas habilidades pero de momento puedo hacer una esquiva y tiene estos ataques a ver si lo puedo volver a intentar a mostrar otra vez tiene estos ataques uno es la A en bueno la B si la B en mi caso en el mundo de Xbox tienes una especie de ataque helicóptero que hace un montón de golpes y que puedes hacer combo después si das con este ataque vale se me han acabado los jugos me esta diciendo que puede trepar el bicho por una zona por la cual yo no puedo trepar no puedo tirarme algún bicho por aquí pueden trepar hasta los pequeños pero yo no entonces por donde voy mira como no trepan pero eso estando en el aire puedes pulsar la B en el mando de Xbox para hacer un ataque helicóptero y si pulsas la X otra vez puedes hacer un ataque descendente que hace bastante daño y bueno en general si el bicho vuela mucho bueno y no muy alto puedes coger el glider para tener bastante superioridad aérea osea no hay ninguna arma con este bueno con esta cualidad por cierto hay un montón de bichos en esta zona eso si me sorprende de que aún no lo hayan montado lo acabo de montar y aquí tenemos el típico momento en el que estas montando con el glider que por cierto si cambias de sitio con el glider no se ha visto porque la cámara esta hecha mierda pero si cambias de sitio con el glider puedes atacar al bicho con un ataque que hace bastante daño que quiero enseñar pero la cámara no me deja no puedo mover la cámara vale pensaba que no podía mover la cámara pero bueno ahí tenéis el finisher en primer plano pero eso el glider cuando esta montado en un bicho mientras esta cambiando de sitio hace daño no hay ninguna arma que haga eso y además hace bastante daño y hablando de otro componente del equipo ZAK ahora le he puesto un nuevo cachivache ahora lleva un cachivache que te pone bufos por todas partes si veis justo encima de la barra de vida arriba a la izquierda de la pantalla veis que tengo bufos creo que uno de ellos es que recuperas vida mas rápido y el otro es que no se te gasta tanto la resistencia creo, no estoy seguro del todo pero por lo que veo este bicho ya esta cojeando así que voy a esta vez si poner una trampa y capturarlo a ver esto no lo planeaba bien vale bombas necesito dos vale casi se rompe la trampa antes de que pueda poner las bombas eso no lo tenía planeado verdad porque las bombas no estan puestas al lado de las trampas osea esta la trampa y despues esta una capsula flash esta el camo esta la pocion maxima y despues estan las bombas tranquilizantes y esto esta ordenado por el juego eh no osea mirad lo dejo que esta la bomba tranquilizante pero eso, esto no me lo pedia la expedicion pero lo he hecho, me lo he capturado y ya me haré la armadura mas tarde ahora tengo que investigar el valle putrefacto asi en general perfecto eso si me he dado cuenta de que en este valle hay una musica bueno no se si todos los mapas tienen musica distinta pero en este valle la musica que hay me esta gustando bastante osea es muy distinta al resto y queda bastante bien estoy viendo aliados a través de las paredes creo que voy a ir ahi si mientras no he estado grabando he estado jugando bastante a monster hunter y me he estado comentando las cosas bastante al 100% ahi he aprendido bastantes cosas como por ejemplo si vas a los aliados de gatos que tienes por aqui ahi si te acercas los gatos bueno uno de ellos se te unira miembro de la trope y sera como un tercer jugador bueno un tercer, un segundo gato un aliado para las batallas lo cual viene bastante bien pero bueno para hacer eso tienes que antes hacer misiones de los gatos osea de los gatos en cuestion si no no aparecen en el mapa eso si a pesar de que me este costando encontrar el camino me gusta el ambiente de este mapa osea este mapa esta claramente en contra tuyo en todos aspectos te estas perdiendo vía por momentos hay un monton de bichos por todas partes el mapeado bueno el entorno no favorece la exploracion por asi decirlo osea es dificil atravesar esta zona es claramente hostil y eso me gusta al menos como diferencia bueno al final he cogido la luta bueno el TP al campamento parece que han contado el camino parece que han contado el camino oh es hurac bueno casi huragan huragan con pinchos directamente vale al menos este bicho si que lo he visto antes en algun gameplay o algun trailer es literalmente huragan pero con mas pinchos osea casi no hay diferencias ya esta eso era el video ah vale si eso era el video wow vaya presentacion me lo tengo que cargar me lo tengo que cargar ahora pues nada lo bueno de este bicho es que es grande por lo cual si hago ataques aereos le voy a dar todo el rato lo malo es que la espalda esta llena de pinchos que aparentemente estan muy duros bueno supongo que ha sido una buena idea despues de todo haber ido por los gatos me serviran para esto vale pero quiero el jugo rojo gracias vale ahora que tengo todos los jugos deberia poder hacer mas cosas aereas como morir vale esto va a ser un mal gasto de afilado intentar atacar aereamente a este bicho a ver la buena noticia es que no voy a fallar la mala noticia a ver quiero que miréis el indicador de afilado ahora mismo voy a cambiar de sitio mirad todo lo que ha bajado solo cambiando de sitio de montar vale ahora hay que devinar después de afilar que partes de este bicho no están duras vale esta claro que le puedo atacar al cuerpo le puedo atacar mas o menos a la cabeza con afilado a verde al menos me estas diciendo entonces que atacar aereamente no es una buena idea vale pero aereamente no me puede dar con los terremotos eh no ha estado mal igual si le rompo los pinchos puedo atacar mas veces vale si puedo atacar si no tiene pinchos la mala noticia bueno no se como va este bicho pero a lo mejor los hace crecer otra vez no creo pero es una posibilidad ya que en el gigante hemos visto que lo hacía solo quiero dejar claro mirad la de bufos que tengo ahora mismo con dos gatos que ponen bufos no se que hace cada uno de ellos osea igual el de la espada hacia arriba me pone mas daño pero los demás prácticamente no se lo que hace cada uno y hablando de acabo de hacer un finisher y no ha hecho nada osea no se ha caido el bicho voy a hacer otro un segundo supondré que en la cara vale mejor no hacerlo en la cara porque rebota vale pues volvamos atrás aparentemente este bicho no se quiere caer de hecho me esta haciendo de taxi o bueno me quiere tirar tambien vale ahi va lo malo es que no puedo aprovechar esto tengo que afilar todo el rato vale ahora si vamos a pegar lo bueno de esta arma es que hace mucho daño para donde para el nivel en el que estoy osea es un arma de anjanath y bueno no se si a este bicho le gusta el fuego pero el daño de esta arma esta bastante bien y ahi se va lo acabo de interrumpir lo acabo de interrumpir con el bicho con un pedazo de cubato de daño y sigue rodando estas muy bien amigo hay un buffo que tiene una espada y una flecha verde hacia arriba no se lo que quiere decir pero igual es algo con el afilado lo cual me vendría muy bien para esta batalla oh espera me esta diciendo que como exactamente el huragan tambien se cuesta si me estoy dando cuenta de que este bicho me esta pegando muy poco no se si es porque tengo la armadura de anjanath mejora al maximo pero me es que como un bicho tan grande puede hacer eso osea no tendria que ser legal a enterrarse asi se acaba de poner mas pinchos por supuesto que se ponia mas pinchos en tu cara han sido unos cuantos golpes pero ni lo han atado vale por fin ya he roto los pinchos bueno parecia que habia roto los pinchos igual tengo que romperlos mas si hay que romperlos mas eh al menos lo he amantado de hecho no me habia fijado pero tengo el afilado naranja otra vez esto esta durando mas de lo que me esperaba no se si ahora si intento pegarle la cabeza le voy a matar porque ya esta durando mucho esta batalla pero tampoco lo he visto cojear así que wow acaba de cargar mas huesos en su cara me encanta hacer ese combo en serio esta arena es muy satisfactoria cuando funciona y ahi van los pinchos perfecto me parece se esta yendo vale lo malo de este bicho es que cuando se va se va en modo coche ahora si que esta durmiendo tendria que acabar con el o se acaba vale pensaba que se estaba despertando o deberia ponerle la otra rampa y las otras bombas venga va bueno no se si echabais esto de menos pero cazar si bueno tambien es otra opcion pero lo que iba diciendo acaba siendo mejor capturar que cazar osea acabas antes consigues mas recompensas todo son ventajas en fin despues de una bonita excursion por el valle putrefacto supongo que va a volver hola que tal eh mira es inteligente lleva mascara nos conocemos jajajaja perdon lo olvide os encontre inconscientes soy de la primera flota tenes suerte de estar vivas ha dicho vivas espera debio ser ella quien nos salvó menos mal gracias gracias me alegra veros de una pieza de la quinta flota no que estais haciendo aqui la verdad ah esto es de Zora Magdaros que llevas hay una roca ver que puedo averiguar llevo años investigando los secretos del valle y por fin empiezo a entender algo es vuestro turno aprended cuanto podais de este sitio y cuando nos veamos contrastaremos notas vale si estamos en ello bien nos vemos adios ah mira el gato que mono como intenta mirar jaja me ha gustado no hay ni rastro de Zora Magdaros pues no se la zona era un poco pequeña y estaba un poco abajo como para que hubiera una montaña enorme ahí abajo te sugiero que desciendas mas deberías prepararte antes de bajar al fondo del valle putrefacto quizá no podamos volver cuando estemos allí eso me da hype pero me ha parecido que este este video va a ser muy corto porque solo he hecho una expedición y ya está no ha habido ninguna misión así que supongo que voy a ir ahí abajo a ver que hay primero intentaremos encontrar el rastro del Zora Magdaros en el aire si encontráis algo prometedor buscaremos un lugar seguro para vosotros dos pues nada habrá que bajar aún más esto ya lo he vivido antes es precioso rafinos parecen tan libres y... como es el fondo del valle putrefacto no sabría decirte conocemos detalles pero no suficientes para saber que pasa allí sabemos que Zora Magdaros va hacia allí pero por qué este mundo es un sinfín de misterios si pero aquí estoy yo para resolverlos eh ahí abajo hay algo vamos a aterrizar o no 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 como imaginaba como imaginaba como imaginaba o o el legiana bonita entrada o o o o o o o o no se lo toma con tranquilidad no no se lo toma con tranquilidad hemos irrumpido en su zona de caza retrocedamos retrocedamos supongo que habrá que cagarse antes al legiana bueno, eso ha sido una buena cinemática pero no ha llevado a ninguna parte oh dios mío tenemos un problema hay un legiana en medio pero ah espera eres un cazador me estáis diciendo que me habéis avisado de que uh igual si vais ahí abajo no podemos volver para luego mostrarme una cinemática y volver exactamente al mismo sitio pues ya sabemos lo que vamos a hacer para acabar el video despacito y con buena letra he tenido miedo por un segundo tenemos que despejar el camino para bajar al fondo del valle putrefacto si no hacemos algo con ese monstruo derribará la aeronave a ver, derribará la aeronave si vamos a por él o sea se quedará tranquilo si no oh lo estaba buscando pero aparentemente ha venido él a por mí supongo que empecemos podemos empezar la lucha wow eso era hielo bueno casi no se ve porque está todo súper con mucho brillo vamos a ver, legiana no he luchado nunca contra ti pero creo que he cogido una buena arma para hacerlo estás sufriendo plata de hielo y las torpiendo resistencias no haces algo ¿qué quieres que haga? ahora que lo pienso llevarse una armadura de hielo contra o sea una armadura de fuego de anjanath contra un bicho que tira hielo no es una buena idea a ver, siendo sinceros tampoco ha habido nada que me diga que este bicho tiraba hielo o sea me lo he encontrado alguna vez haciendo alguna misión pero nunca le he visto tirar hielo no sabía que tiraba hielo uuuh el combo que bonito ha sido eso lástima de la cámara pero bueno no se puede pedir todo acabo de darme cuenta de que no tengo resistencia oh lo he tirado justo cuando estaba a punto de quedarme sin resistencia bueno algo me dice que los cuernos estos que tiene en la cabeza se pueden romper aparentemente el gato te puede poner protección divina eso es mucho o sea eso es muy bueno por cierto estaba diciendo que el valle putefacto estaba tanqueando los fps pero esta batalla en sí con un montón de partículas y un montón de hielo me está bajando el rendimiento una bestialidad auuuh también me está bajando la vida acabo de fijarme de que aquí arriba hay un gato que me puede ayudar pero no se que hacer para que me ayude supongo que lo tengo que tirar al suelo justo a aquel lado no se si le puedo montar otra a alguna vez no te vayas nooooh oh aparentemente el titsi o titsi o como se pronuncie puede flashear a bueno aparte de a mi a legiana pero eso como estaba diciendo antes parece que he elegido bastante bien la arma contra este bicho porque está volando todo el rato de hecho ahora que lo pienso llevo bombas de luz puedo bueno cápsulas flash puedo a tirarle del cielo cuando esté en el cielo y que está pasando con la cámara se le puede cortar la cola a este bicho supondré que sí porque es bastante larga aunque no sé si mi arma puede cortar muy bien bueno en teoría no debería poder cortar porque no es que tenga nada afilado pero sé que puede cortar porque es un arma de o sea no es ningún martillo ni ningún es un arma de corte me acabo de dar cuenta de una cosa y es que me he gastado las trampas en los anteriores bichos y no me he acordado de de ponerlas y eso quiere decir que tengo que matar sí o sí a este bicho pues bueno supongo que esto ya es tradición de cada capítulo pero no creo que esté haciendo muchas cosas mal con el Glybe pero igualmente estaría bien si alguien más experimentado que yo con el Glybe me explicará un poco cómo funciona esta arma porque seguro que tiene trucos que aún no sé lo que no sé es qué arma llevaré en el siguiente vídeo y por lo que veo se va seguramente me llevaré una katana la probé de las primeras armas del juego pero solo la probé contra unos bichos pequeños así que mejor probarla de verdad porque la katana es una arma que me gusta mucho y que es bastante impresionante y por lo que veo volvemos al punto de partida para supondré el último asalto contra la legiana no sé si lo puedo levantar aquí pero creo que ya le está faltando poca vida a todo esto me ha sorprendido de que bueno estamos ya al final del episodio casi pero ya sé que no ha acabado pero no han muerto ninguna vez y eso que cada vez los bichos son más difíciles por cierto podemos apreciar la cara de este hombre tiene unos ojos bastante de buen señor pues nada habrá que irse a otra zona supondré que el legiana se ha ido a dormir porque esta zona parece bastante alta y bastante exclusiva como puedo utilizar esto para subir puedo vale si me puedo agarrar en el aire wow estoy subiendo mucho más de lo que he subido antes legiana estás durmiendo oh no no está durmiendo eso quiere decir que aún no estás cojeando por lo que veo esta zona es bastante pequeña y me he cansado del todo y estoy aturdido bueno aturdido no puedo moverme no pasa nada zack ya se lleva todo el daño eso si por mucho que salte casi siempre estoy sin resistencia por lo cual no puedo reposicionarme en el aire con una esquiva aérea a ver si lo puedo montar una última vez un último intento porfa si lo he montado oh acabo de fijarme en una cosa muy importante y es que tengo la el afilado al mínimo bueno no al mínimo pero está mal y hablando de resistencia casi no me queda resistencia y creo que estoy a punto de hacer el finisher pero igual me tira oh pues no me ha dado tiempo a hacer el finisher perfecto ahí va lástima que tenga que afilar porque si no esto hubiera sido un final muy épico a ver si le puedo pegar al menos en la cabeza un poquito wow 30 no está mal solo le quiero dar en la cabeza con el vale gracias por fin lo malo del live es pillar el bueno cuando no puedes pillar el jugo rojo que es el más importante a ver está claro que el de esquina hasta las últimas tiene todo roto y por lo que veo a mi no me está costando hablando de estoy a punto de morir bueno gracias por no aturdirme en ese momento hubiera sido dramático oh se está yendo en serio oh eso creía vale está cojeando eso está claro le queda poco por favor no te vayas y si te vas no te voy a dejar irte se está durmiendo en mi cara hola legiana estoy aquí no es por nada que te ha pasado estás bien he cogido una eslingada del suelo no sé si va a ser hace un poquito de daño pero hago más daño con el arma seguro legiana por favor tranquilízate ya sé que estás a punto de morir pero facilitamos el trabajo y cae ya oh acabo de bueno ha sido un golpe al menos aéreo más o menos épico pero ha sido un solo golpe no ha sido un combo ni nada ha sido simplemente pap y estaba muerto pero en fin eso ha sido el legiana ha durado bastante más de lo que me esperaba y bueno ha sido mínimamente difícil aunque no tanto pero eso mirando al horizonte ahí está el barco por cierto no se ve nada más del mapa supongo que cojonemos el barco para ir a a las profundidades no sé si se refiere a otra parte del mapa nuevo o a un nuevo mapa completamente pero bueno ya lo veremos pero en fin eso es lo que haremos en el siguiente episodio y wow el flashazo y wow el salto no sé cómo nos traslato las piernas pero eso misión completada y capítulo completado bueno que ahora son partes perdona nos vemos en el siguiente bye no 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 Gracias por ver el video.